El día de ayer la Universidad César Vallejo de Paolo Guerrero perdió 2-0 antes por Bois del Callao, donde se mostró la disconformidad del capitán de la UCB y una posterior tarjeta María. Lo que terminó en una declaración de Juan Morales, dando su punto de vista y reconociendo que él siempre juega duro contra cualquier rival. Y a Paolo Guerrero yéndose de improviso hacia Brasil sin importar los próximos partidos de su club y mucho menos la posible convocatoria de Fossati para los siguientes partidos de la selección. No sé, no te puedo decir yo, ya lo dije, hablé miles de veces. Bueno, veo que también este es un momento un poco complicado. Sin duda su llegada no es la mejor que pudo tener y esa actitud no lo ayuda. Cuéntame en los comentarios qué te parece la actual situación de Paolo Guerrero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!